Música No se puede guardar en lata, porque esta lata tiene oxido, transfiere al guantan, al producto que ya está precocido. No, 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 ¿cómo llamas? No, está bien, pero el recipiente no es el ideal, porque es el oxido que nos sirve al guantan. Música Música la situación es un hospitalizado en una forma de reinteresan la vida la fecha de imágenes, ¿qué te decía? algo está pasando acá en desalzamiento el hecho de que ahorita esté vacío no tiene la temora de la noche ¿me entiendes? esta situación no se puede pasar ahora vamos a tener la municipalidad procederá por las opciones estátamos a tener la municipalidad Gracias por ver el video.